y la respuesta sería no there's no I'm here I'm back estoy de regreso chicos el internet me sacó pero ya estoy de regreso con ustedes is it clear the instruction me gustaría saber si está clara la instrucción de lo que vamos a hacer bien ok perfect perfect that's good ok see you in a minute hello hello I'm here hi hi estoy de regreso quiero saber si tienen preguntas chicos todas a ver y porque todas vean la número 3 la número 3 es una afirmación solo vean si es afirmación pregunta negativo y ahí van a ver si es plural o singular creo que por ahí va la clave identifiquen primero si es singular o plural para saber si van a usar there is or there are luego vean si es pregunta si es pregunta es is there or are there y si es negativa si tienen preguntas también lo podemos hacer por el chat hay que casi no se le ha entendido no se le ha entendido mucho quizás voy a repetirles la indicación yo les mandé a sus whatsapp les mandé dos imágenes sí les mandé la imagen del ejercicio pero también les mandé la imagen de dice there is there are en el there is there are están en los ejemplos como son cuando es una oración afirmativa yo primero identifico si es singular o es plural verdad si es singular uso there is si es plural uso there are ¿cierto? si es pregunta cambio el orden ¿verdad? por ejemplo vamos a trabajar en la número 3 la número 3 dice 50 states in the United States ¿verdad? ¿están conmigo? ¿la están leyendo? sí vale entonces yo identifico que cuando dice 50 states estoy hablando de 50 estados entonces significa que es plural entonces cuál voy a usar ¿there is o there are? there are ajá entonces como aquí en la segunda pregunta no hay ninguna negación entonces yo digo there are 50 states in the United States hay 50 estados en los Estados Unidos ¿sí? vean la siguiente dice no entonces ahí desde entrada como dice no yo sé que estoy hablando de una oración negativa ¿verdad? ¿es correcto? sí y luego leo que dice polar bears o solares ah entonces es plural no they aren't they aren't no they aren't polar bears are the south or no hay oso polar bears en el polo sur ok veamos la número 5 número 5 veo que tiene una question mark entonces significa que esa es una pregunta entonces como es pre... y luego dice a message a message a message ¿es singular o es plural? singular entonces se va a utilizar yo sé que en preguntas tengo que cambiar el verbo to be al principio entonces digo is there is there a message for me? hay un mensaje para mi? y luego dice no es singular como digo there isn't or there aren't no they isn't there isn't ¿verdad? ok entonces ya trabajamos hasta las 5 los dejo para que ustedes hagan las demás les mando como en serio ¿verdad? ok ok perfect see you in a minute ok ok hello hola 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 ¿todo bien por aquí? me fui al otro grupo para dar feedback porque la aplicación me sacó y tuve que reingresar chicos pero aquí estoy eh ok ¿todo bien? tengo una duda en el 10 sería there is no is there no creo ese ¿en cuál perdón? there en la 10 sería is there si is there porque estamos hablando de a post office una oficina postal entonces es singular is there a post office hay una oficina postal cerca de acá yo tengo una duda también adelante en el caso de las WH question eh el verbo eh to be iría antes igual en la estructura normal de una pregunta is there por ejemplo is there en la estructura normal why en el caso de la número 6 por ejemplo dice so many cars muchos carros entonces sería why are there so many cars in the parking lot oh ok ok y tengo otra pregunta adelante en el caso de la número 9 que dice a few things porque entiendo que a se refiere a una cosa pero cuando dice things se refiere a plural plural unas pocas cosas entonces ahí sería there are ah perdón there there is a few things there is I have to do this afternoon there are singular lo vamos a hacer singular ok perfect do you have more questions más preguntas ok ok los dejo que avancen entonces chicos gracias ok see you in a minute thank you you're welcome thank you 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 hello hello welcome back bienvenidos bienvenidas in 16 seconds we will be together ok welcome back hola hola todo mundo como les fue en la práctica can you hear me me pueden escuchar yes ok very good perfect so i would like to have some volunteers me gustaría tener algunos voluntarios para ir haciéndola una por una verdad hasta que completemos hasta el hasta donde hayan logrado llegar who wants to start with number three quien quiere comenzar con la número tres hello hola hola can you hear me me pueden escuchar hello ok adelante quien quiere comenzar con la número tres i ok joana adelante ok there are fifteen states in the united states very good excellent ok number four antonio would you like to do number four yes no there aren't hola's beers at the south pole ok very good vamos a ver la siguiente number four vamos a ver si joana la tiene yes yes and number five yes ok number five is there a message for me no there is ok excellent voy a hacer yo la número six number six dice why are there so many cars in the parking lot why are there so many cars in the parking lot why are there so many cars in the parking lot vamos a ver si podemos copiar aunque nos tardemos un ratito pero si me interesa que lo completemos aquí sería is there verdad is there a message for me yes y la respuesta era no verdad no y como es no ok entonces sería no there y vamos a usar la contracción there isn't ok vamos a ver cómo nos había quedado la anterior decía no there aren't ¿verdad? porque estábamos hablando de polar bears plural ¿verdad? los usos polares eh eh vamos a ver esta ok solo que esta es una afirmación ¿verdad? entonces cuando es una afirmación comienza con there are there are fifty states in the United States ok very good veamos la number seven ¿quién tiene la número siete? que me gustaría Rodicelda do you have it? de casualidad la logro completar ¿verdad? no sé si nos escucha Florin porque yo no la escucho hola Florin no se le ha desconectado el 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 audífono Florin porque no la oímos pero tal vez en lo que lo revisa vamos a tratar de hacerlo aquí juntos ¿sí? ¿le parece? vaya dice I'm hungry porque no la tengo mute voy a ver un mute un mute vaya ella le quito el mute yo pero no no la logro escuchar ok dice I'm hungry estoy hambriento y entonces el B pregunta está preguntando de a restaurant o sea que es una pregunta singular entonces digo are there o is there? is there is there is there ¿verdad? is there a restaurant across the street? hay un restaurante ah perdón pero vea que no es una pregunta entonces como no es una pregunta comienzo con there is porque le estoy afirmando there is a restaurant across the street hay un restaurante al cruzarse la calle ok let's see number 8 número 8 how many days ahí es una WH word estamos haciendo una pregunta how many days in March ¿verdad? entonces pero estoy contando los días entonces utilizo is there o are there? are there are there ok how many days are there in March? 30 or 31 estoy preguntando ¿cuántos días hay en marzo? 30 o 31 ok numbers 9 veamos la número 9 ahí dijimos que eh íbamos a tomar eh a few things ¿verdad? a few things there is hay eh unas pocas cosas ¿verdad? there is a few things I have to do this afternoon ok vamos a ver number 10 ah se está preguntando eh por the post office the post office entonces es singular ¿verdad? pero es una pregunta ahí es el question mark entonces yo digo is there is there a post office nearby? y la persona responde I'm sorry I don't know lo siento no lo sé ok ok number 11 in number 11 it's eh vea something algo entonces y es pregunta entonces digo is there something I can help I can help you with hay algo con lo que yo te pueda ayudar entonces como es pregunta comienza con is there ve acá es una negación entonces dice public holidays ah estoy hablando de los días festivos públicos los feriados públicos entonces es plural entonces yo digo no there is or there aren't there aren't there aren't there aren't there aren't public holidays next month no no hay feriados el próximo mes ok let's see number 13 it says how many countries countries estoy preguntando de cuantos países entonces es plural pero como es pregunta como lo coloco are there o there are there are are there are there are there ¿verdad? how many countries are there in the world cuantos países hay en el mundo ¿verdad? estoy haciendo una pregunta there is a question ok number 14 dice a woman in the picture she's smiling entonces es una afirmación y como dice a woman estoy hablando de una sola mujer entonces digo there is there is a woman in the picture she's smiling hay una mujer en el en la en la foto y ella está sonriendo ok number 15 dice only three more days before the exam let's study entonces es como hay solo tres días más antes del examen let's study estuvimos entonces estoy hablando de three more days entonces es plural y como es una afirmación comienzo con there are ¿verdad? there are ok very good so that's the answer esa es la respuesta al ejercicio ok in the material I have here for you another example for example it says we use how do we make statements and questions with there is and there are study the grammar reference child below y ahí está un poco reiterativo lo que ya les había dicho ¿verdad? singular there is y el ejemplo es there is a tree in the yard hay un árbol en el patio y la contraction there is a tree es there's a tree there's a tree y la negative there is not a tree in the yard y la negative negative contraction yo la puedo hacer de dos maneras there's not a tree in the yard o puedo decir there isn't a tree in the yard y la question ¿verdad? muevo el verb to be at the beginning and I say is there a tree in the yard? ok what about the plural there are there are two cats on the chair the contraction vean no puedo contractar la afirmativa la afirmativa se queda así there are pero la negativa sí yo puedo decir en la forma completa there are not two cats on the chair no hay dos gatos en la silla pero puedo contractar y decir there aren't two cats on the chair y la question just move the verb to be at the beginning and I say are there two cats on the chair? ok that's a review ah ¿qué pasa con el any? ¿verdad? dice que use any in questions with uncountable nouns utilizamos any en preguntas con nombres que son incontables no se pueden contar ¿verdad? sino que tengo que usar una medida ¿verdad? porque son líquidos porque son granos porque son cosas que no las puedo contar por unidad entonces yo digo is there any water in the cup? ¿hay algo de agua en la taza? yo puedo decir yes there is sí hay no there isn't no hay ¿verdad? estoy utilizando there is porque estoy hablando de it de water singular ok ¿qué pasa? dice use any in negative sentences también lo puedo usar con oraciones negativas por ejemplo there isn't any water in the cup? no hay nada de agua en la taza ¿verdad? veamos otros usos de any dice que use any in questions with plural nouns también podemos usar any en preguntas con ehm singular con plurales ¿verdad? con sustantivos plurales nouns plural nouns are there any cats? ehm ¿hay algunos gatos? en este caso toma el significado de algunos ¿verdad? yes there are sí hay no there aren't no no hay también puedo utilizarlo en negative sentences ehm for example there aren't any cats no hay ehm no hay ehm no hay ehm algunos gatos en este caso toma ehm el significado de algunos let's see the how many lo que ya les había explicado ¿verdad? how many trees are there? are there there mantenemos la estructura de pregunta how many trees are there in the yard? there muevo el verbo to be al principio y luego there eh how many cats are there on the chair? ok entonces mantengo la estructura de pregunta porque estoy haciendo una WH question ok here ehm let's see there there this is an exercise about there is and there are it says complete there is and there are ok eh vamos a tratar de hacer al menos la primera parte porque la segunda parte dice answer the question using the yes there is yes there are no there isn't no there aren't vamos a ver qué tanto logramos avanzar eh ups pero ya el tiempo no ya no podemos ir a los break up rooms ya no nos alcanza para ir y regresar resolvámoslo aquí veámoslo acá eh observen let's look at the picture lo voy a poner en mute y eh quien quiera responder pues se quita el 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 mute ¿verdad? vamos a ver eh look at the picture veamos a la imagen y dice a t-shirt on the bed let's see a t-shirt on the bed on the bed on the bed can you watch a t-shirt? pueden ver ustedes si hay una t-shirt on the bed sobre la cama si o no yes or no 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 alguien dice yes y alguien dice no vean la t-shirt es esta ¿verdad? yo ajá ah ya la escuchaba la t-shirt no t-shirt 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 ajá t-shirt t-shirt there is a t-shirt on the bed yes si cosas ahí me quedan there is a t-shirt on the bed ok, let's see the next this are 2 books on the floor let's see veamos si hay 2 books on the floor qué le dicen que aquí o no? the books si o no? where the books the books on the floor eh no no aquí están ¿verdad? Ajá, the orange and the green. Ajá, y hay. Entonces digo, there is or there are? There are. Yes. There are two books on the floor. Ok, veamos la siguiente. Dice, a scarf on the floor. A scarf es una bufanda. Ubiquemos la bufanda, the scarf. Yes. Está, ¿verdad? Sí. Entonces, it's this one, the pink one, la rosadita. Entonces digo, there is. Porque it's only one scarf. Ok. The next, four pictures on the wall. Dice que si hay cuatro fotos en la pared. They are. Yes, entonces decimos, there are four pictures on the wall. Ok. Dice, many books on the shelves. Los shelves son los estantes. Dice, many books. Entonces sería, there is or there are? There are. There are, ¿verdad? Muy bien. Luego el siguiente dice, a book on the bed. Veamos, ¿sí está que hay un libro en la cama? Yes. Sí, ¿verdad? Entonces, there is. Ok. A laptop on the floor. Is true? Is there a laptop on the floor? Ok. Entonces digo, there is a laptop on the floor. And what about the last one? Some papers on the floor. Algunos papeles en el piso. Yes or no? They are. They are. Ok. Entonces digo, there are some papers on the floor. Very good. Congratulations. You did a great job. Identify the things on the picture. Ok. Because of the time, por el tiempo vamos a cerrar acá. So, you will have pending. Van a tener ustedes el pendiente de completar el fridge, ¿verdad? En la refri. Porque ya no pudimos ver que había en el fridge. Y también les traía una conversación to talk about an apartment and describe what there is or there are nearby the apartment, but because of the time, we are going to stop here. Ok. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Bueno, si no hay preguntas, chicos, quiero hacerles una aclaración que el video de esta noche va a estar en dos partes. Va a tener parte uno y parte dos que está en la playlist porque por la misma situación de la lluvia el internet se me sacó por un momento y tuve que reingresar cuando ustedes estaban trabajando en equipo el ejercicio. Entonces, aclaro esto porque puede ser que ahí van a encontrar en la playlist que va a decir, there is, part one, there is and there are, part one and part two. Ok, my dears, it has been a pleasure to have you here and I hope to see you tomorrow. Bye, bye. Bye. Good night. Bye, bye. See you. Good night.